Por todo tu trabajo en México, por tu trabajo en la selección y creo que la alegría del pueblo ecuatoriano se ha visto fijada en esta clasificación. Así que solamente pedirte cuál es tu mensaje para el pueblo ecuatoriano porque se viene una competencia muy grande, mi querido Angelito. Así que el Mundial de Fútbol hoy es Ecuador-Catar que se espera. Y estos partidos de preparación, yo quisiera solamente que dieras un mensaje para que mis colegas tengan también preguntas. ¿Cuál es tu mensaje, ese pensamiento que salga de tu corazón para que haya esa confianza en toda nuestra gente, más de 17 millones ecuatorianas? Buenas tardes, Angelito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras. Pienso que a lo largo de mi carrera he hecho un trabajo muy marcado del cual creo que en este momento uno está recibiendo todo lo que se hizo en su momento. El premio es un Mundial. Y bueno, yo creo que el mensaje que podría dar es que Ecuador no va a competir solamente. Quiere dejar huellas, se está preparando para hacer un gran Mundial. El mejor Mundial que podamos haber tenido. Así que, bueno, estos partidos de preparación yo creo que nos vienen bien. El día de mañana va a ser un lindo partido ante una selección fuerte físicamente. pero yo creo que Ecuador está al nivel de poder competir también. Ya se lo hizo en su momento ante selecciones de Sudamérica como es Brasil, Argentina que son potencia a nivel Mundial. Yo creo que actualmente no hay excepciones. Ecuador está preparado para competir a cualquier selección y yo creo que el día de mañana va a ser una gran muestra de aquello. Esperamos tener una buena noche y hacer un gran partido para que así las palabras concuerden con todo lo que se pueda reflejar dentro de la cancha.